Ponte creativa Todas las mujeres son hermosas pero las más que me gustan son latinas Ella no es lesbiana pero a veces escondida a su amiga Al ritmo de la música ella mueve las caderas se me pone hiperativa, hace la cosa y no la pillan De todo tu di de que forma y de como yo escojo todas esas todas esas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!